Bueno, y está claro que hay pugnas y tensión en el legislativo por esta norma. Estamos en vivo a través de una entrevista con Marcelo Arequipa. Él es analista. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son las tendencias que usted identifica en el legislativo rumbo a la ley para definir cuál va a ser la fecha de las próximas elecciones? Buenos días, gracias por el contacto. A ver, en el legislativo hoy día lo que estamos evidenciando es probablemente resabios de, primero, grupos que no han entrado en las listas de las elecciones generales que tenemos que celebrar próximamente y grupos que ya están probablemente ahí en las listas y que van a ir a competir en las elecciones. Es un juego básicamente de intereses en la política, pero intereses en un sentido amplio de la palabra, quiero decir. Por eso lo que estamos evidenciando, lo que hemos evidenciado, perdón, con lo que ha sucedido ayer y las noticias que se han generado, es básicamente ese juego que hay y ese juego que lo que está develando de fondo, me parece, es que no hay una concentración de un mando único en ninguna de las fuerzas políticas. Lo que tenemos hoy día son más bien varios núcleos políticos que hablan y que actúan en función de, otra vez, sus intereses. ¿Usted, como analista, ha percibido alguna corriente que tenga la tendencia a buscar que las elecciones se realicen el próximo año? Sí, a ver, esto es como, un poco lo quiero radiografiar de la siguiente manera. A finales del año pasado, Bolivia ha pasado o tiene todavía una crisis política y esa crisis política se ha traducido en el resultado de la elección y en la salida de Evo Morales y en el gobierno transitorio que tenemos hoy día. El siguiente momento que tenemos de crisis es una crisis social que ya llevábamos un poco arrastrándola por el tema de la justicia, pero ahora se ha sumado a eso el tema sanitario, es decir, a esa crisis social se le va a sumar entonces la salud. Y probablemente, en adelante, es casi seguro, creo yo, algo que se va a sumar es otra crisis y es la crisis económica. Ahora bien, tienes esas tres crisis en el panorama político hoy día y cómo vas a administrar este país. Entonces, luego, por tanto, la pregunta que uno se hace es ¿cómo se atienden las crisis? ¿Se las atiende por medidas de shock, es decir, medidas fuertes y oportunas, o se las atiende mediante medidas que son progresivas, poco a poco en realidad? Si ya tenemos dos crisis en puertas, es decir, que estamos viviendo crisis política y crisis social, creo que lo más adecuado es establecer ya de una vez políticas de shock para mitigar lo que va a ser en adelante una crisis económica. Y esa mitigación, perdón, esas crisis, esas medidas de shock en la política creo que pasa por hacer acuerdos y pactos políticos, pero de gran calado. Ahora, mi duda ahí es si la clase política en general que tenemos hoy día está o no está a la altura de las circunstancias para enfrentar este proceso y este momento que requiere realmente medidas de shock en la política. Creo que no está a las alturas de las circunstancias. Entonces, lo que vamos a ir viendo es otra vez ese aletargamiento de negociaciones y discusiones entre grupos que quieren las elecciones lo más pronto posible y otros que por un cálculo político electoral, como decía hace rato, de que no están en las listas o quieren extender más bien un mandato más allá de lo que probablemente está, digamos, permitido este año, van a ir, digamos, pugnando en el juego político. Señora, la equipa, buenos días. Los saluda Gabriela Oviedo desde Santa Cruz. Según el análisis que nos acaba de hacer, ¿cuál considera entonces que deberían ser los principales cambios en el proyecto de ley presentado por el Tribunal Supremo Electoral? Gabriela, buenos días. Lo que tiene que ocurrir, creo, de manera muy rápida y muy oportuna son dos cosas. Primero, llegar al consenso de que la ampliación del mandato constitucional del poder ejecutivo y del legislativo, del órgano, perdón, ejecutivo y legislativo, tiene que ser una realidad práctica hasta que se lleven adelante las elecciones y su resultado. Ese es el primer acuerdo que debería haber. El segundo acuerdo que tiene que ver es la fecha de las elecciones. Creo que ese es el punto clave de todo el kit del asunto. El Tribunal Supremo Electoral ha mandado un proyecto de ley que propone hasta septiembre que se puedan celebrar las elecciones. Y entiendo que la proximidad por ahora en las negociaciones es julio. Julio de... a mediados o finales de julio de este año. Entonces, es la fecha de la elección la que está hoy día en juego. Creo que ahí esto va a develarse según cómo se van tomando, cómo va tomando la decisión, la presidencia transitoria, respecto al tema de la cuarentena. Porque ese también es otro elemento central, ¿no? Es decir, hay quienes hablan de que si ya vamos a hacer filas a los bancos para cobrar bonos, no va a ser difícil hacer fila para ir a votar tampoco, en realidad. Entonces, son las medidas que se tienen que tomar ahí para proteger primero a la población y segundo, para poder asistir a votar ese día, que probablemente sea, como decía, hasta septiembre. Entonces, la fecha ahora mismo es clave, porque en función de la fecha están jugando los partidos políticos que están compitiendo para ver si les va a alcanzar el tiempo para hacer campaña electoral. Y ese es el último elemento, no hay que olvidarse que estamos viviendo en una situación bastante especial de incertidumbre mayor. Entonces, no va a ser fácil para los partidos políticos hacer la campaña electoral en la forma en la cual estaban acostumbrados a hacerla, ¿no? Pero, señora Arequipa, entonces, hasta este sábado 2 de mayo, ¿ya debería haber una nueva fecha definida? ¿O qué ley debería aprobarse tomando en cuenta que, en teoría, deberíamos todos ir a votar el próximo domingo 3? Sí, tiene que haber ya esta ley aprobada y creo que por eso han trazado la idea de trabajar por tiempo y materia, para de una vez llegar a un cierto consenso para llevar adelante ese proyecto de ley, aprobarlo y luego que sea promulgado rápidamente. Entonces, claro, vamos a ver entonces en el medio, entre hoy y el sábado próximo y este domingo, yo diría en la madrugada, probablemente varios ejemplos, varios rasgos de discusiones y de problemas internos dentro de la Asamblea Legislativa. No hay que olvidarse que quienes se mueven más en la Asamblea Legislativa es justamente el movimiento del socialismo, porque son los que tienen la mayor cantidad de miembros electos ahí dentro, ¿no? Es decir, ahora mismo no depende tanto de lo que haga el Ejecutivo, sino más bien depende más de lo que haga el movimiento del socialismo. Entonces, ahora creo que va a depender mucho de la decisión que ellos tomen también al final y de cómo se termina de configurar eso en la negociación política. Pero no creo que se extienda más allá del fin de semana, la verdad, porque el mandato constitucional también es claro. Entonces, incluso ellos mismos terminarían por peligrar en términos político-electorales si no lo hicieran más allá del fin de semana. Bien, nos mantendremos atentos entonces a lo que sucede en la Asamblea Legislativa este fin de semana. Agradecemos muchísimo al analista Marcelo Arequipa por esta entrevista. Tenemos más.